Vicky Bernardes, ¿cómo le va? Muy bien, ¿cómo está la artística? Obras de arte ya están para los carteles de remate. Este programa, te digo, este programa. ¡Ventura! ¡Poné cuatro caras bonitas, maestro! ¡Tremendo! Por favor, hombre. Bueno, le voy a contar una noticia, Zucalesca, porque ha salido una noticia así, así como me escucha, que habla de los pasaportes más poderosos del mundo. ¿Sabe a lo que se refiere esto, Zucalesca? No, ilústreme. Lo ilustro. Sedúzcame, sedúzcame. Esto se refiere a los países que tienen mayor acceso a mayor cantidad de países sin tener visa, ¿no es cierto? Argentina, bueno, los primeros están entre Japón y Singapur, desplazando a Alemania este año. No me digas. Argentina se... ¡Hola, escuchaste! En el puesto 18 y estamos abajo de Chile y de Brasil. Solo se lo tiro, para qué se lo hago. ¿Abajo de Chile? Sí, sí, sí. Pero esto es indigno, viejo, hay que hacer algo. Hablamos con Forí, ¿por qué no hablamos con Forí? Bueno, hicimos lo que pudimos, que fue básicamente salir a la calle y preguntarte a vos, sin hablar, de qué país sos. A ver. En la pizarra, nombre, edad y ocupación. André, 47 años, periodista, ya salimos con la pizarra, también sale a hacer MOVE, es una cosa impresionante. Entonces se plantea nuestro amigo Hernán Villar y dice ¿De qué nacionalidad es? En esto que se llama prejuzgar, básicamente, ¿no? Hombre, eh... Brasileiro. Brasileiro. Muy bien, ¿por qué? Debutó con un menino. No, no, diga... ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? No, lo vi, lo se planteé, me di cuenta, brasileiro. ¿Qué dijo? Nada, nada, nada. Para mí él es italiano y es pizzero, de los que hace las pizzas que se las pasa, viste tú. Ah, 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 sí. Italiano. Italiano. ¿Usted cómo anda para prejuzgar? ¿Le gusta? Me gusta prejuzgar mucho, generalmente no la pego, pero me gusta prejuzgar. Le voy a decir algo, no le quiero meter presión. Esta silla está caliente, eh. Pero Kandal es el que, ¿quiere que le diga? Kandal es el mago, es el mago, eh, no de las redes. Es el mago de este juego. Porque realmente es una cosa impresionante. No le quiero meter presión, pero es excelente lo que hace. Su resolución, a ver. Yo diría que viene también. Pensaba Brasil también, pero vamos a tirar un Colombia para no... No, señor, tome el cargo con responsabilidad. ¿Sabe la gente que se quiere sentar ahí a prejuzgar? Bueno, entonces también digo que es Brasil, eh. Muy bien, excelente. A ver la resolución. ¿De dónde sos? ¿De qué país sos? De Brasil. ¡No! ¿Vale por tu no? Muy bien, muchas gracias. Muy bien, muy bien, eh. Para mí retiraba italiano con el nombre de André y la tenía cara de sano. Sí, sí, es cara de sano. A ver, ¿qué es lo que se llama? ¿Cómo crees? Nombre, edad y ocupación. Paula, Paula. Paula, ¿no? Paula, jóvenes, 20 años, claro que sí. Nuestra amiga, ¿qué es? ¿De dónde? ¿De qué país proviene? ¿Puede ser argentina? ¿Por qué no también? Puede ser, ¿por qué no? Claro. ¿Puede ser argentina? Claro, señor. Venezolano. No me diga por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? Tiene una cosa... ¿Caribeña? Sí. No me diga. Muy bien. ¿Usted qué dice, Cheru? Es una hermosa colombiana. ¿Colombiana? ¿Por qué? Porque sí, porque el estudio es así. Ah, perfecto, excelente. Porque básicamente prejuzgamos. Exacto. Y bueno, está ahí entre Venezuela, Colombia, está ahí en la selva, en el medio. ¿Puede ser un poco más específico? Puede ser venezolana, porque estudia y trabaja. Y vino a estudiar a trabajar. Acá los argentinos no estudiamos ni trabajamos. Ah, bueno. Los ninis, los ninis. A ver la resolución. Muy bien, ahora sí. Paula, ¿de dónde sos? ¿De qué país sos? De Colombia. Muy bien. A ver, Cheru. Bueno, bueno. Bien, 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 Cheru. Excelente. Un caso más, a ver. A ver. Estoy acá con las chicas. Las chicas son hermanas. Bueno, 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 bueno. Bueno, ahí tenemos a... Muy bien, ¿eh? Perdón, los nombres. Perdón, no logro... ¿Eh? Me pongo hecho un juego. Emma. Emma y... ¿Qué dice? Emma y... Bueno, no sé. Emma y la hermana. ¿Qué dice? Mirta y... Carana. ¿Cómo se llamaba la hermana de Mirta? Emma y Carana. Bueno. Te lo debo. Muy bien, chicos. Dale, dos gemelas. Dale, va. No son gemelas. Si una tiene como 28 y la otra 20. No, realmente muy bonitas. No le pregunté. No le pregunté. Yo creo que son norteamericanas. Norteamericanas. ¿Por qué? Me dio como una cosita. Acá no lo puedo... El rubio, el rubio Trump. No, la carita esa de norteamericana juguetona. Para mí son argentinas de Rosario. Escribíme como el culo. Rosarina Celia. Rosarina Celia. San Isidro. ¿De San Isidro? Ah, de San Isidro. ¿San Isidro? Así, tan simple. ¿Por qué? Lo sintió también. Lo sintió. Excelente. A ver la resolución. Chicas, la pregunta es, ¿de qué país son? De Suecia. ¿De qué parte? Es Cristina. Es una obra de Estocolmo. Muy bien, muchas gracias. Mire usted. Una obra de Estocolmo. ¿Qué pasa? Es un país tan lindo. Va a llorar. Va a llorar. Muy bien. Muy bien. ¿Le gustó? ¿La pasó bien? ¿Se quiere ir a Suecia? Vamos a ver. Sí, acerrado.